¡Oh! Lo desafía. Ahora se levanta desde Guinea Ecuatorial. Eso no es lo suyo. La nueva generación de Can Serra. El Jordan de Can Serra. ¡Oh! No vale. El tornado guineano. Lo desafía. ¡Oh! Crossover. Fate of Way. Así se juega en Guinea. ¡Lebron! ¡Lebron! Número 2 el combate contra los Tempo Boys. La semifinal número 2 serán los Street Legends contra las 50 sombras de Alemán. ¡Oh! seem un poco. ¡Se va ab Sharpe! ¡Rebron! Así se juega en Guinea. Ok, Kenny, Kenny Kastner, Kenny Jens, el tornado guineano, step back, fade away, el tornado guineano, así se juega en Guinea Ecuatorial, ay, yo lo sabía, desde Guinea, oh, así se juega en Guinea, Kiko, dile, 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 Kiko, dile, sí, dile, Vamos, 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 ok Mira tú, que da ganas Solo es una canasta Solo es una canasta No, 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 así se juega en Guinea Ecuatorial, la patria, la patria, dale ahí Una palabra aquí para el video Una palabra para el video Una entrevista Estoy muy cansado De ahora sí, te vuelvo de joder, Puta Marquette Puta Marquette ¡Oh!